Continuamos con boxeo de primera. La acción no se detiene en la pantalla de Taze Sports. Leandro Esperante, el debutante del Gran Buenos Aires, va a enfrentar a Albín Alberto Arrué, que va a ser precisamente el primer boxeador al cual le vamos a dar la bienvenida. En la noche de boxeo de primera, Albín Arrué. Boxeador de la Patagonia, seguramente Silvana Carcetti nos va a acompañar con la ficha técnica de Albín Arrué. A pesar de que reside en la provincia de Mendoza. Aquí lo vemos, Albín Arrué. Hoy va a realizar su sexta pelea como boxeador profesional. Acompañado por Pablo Estrella, retador al título del mundo de la categoría pluma. Él peleó en la provincia de Córdoba y perdió por puntos. Ante el panamenio Vicente el Loco Mosquera, ya está sobre el cuadrilátero. Su nombre completo es Albín Alberto Arrué. Nació el 5 de febrero de 1990. Nació en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Tiene 21 años. Él reside en Tunuyán, en la provincia de Mendoza. Registró un peso de 55 kilos 300. Debutó el año pasado. Y su última pelea la realizó el 2 de septiembre de este año, cuando le ganó por puntos en cuatro asaltos a Miguel Ibarra, en la provincia de Mendoza. Tiene dos victorias, dos derrotas y un empate. Este es el perfil de Albín Alberto Arrué. Ahí justamente lo vemos acompañado por Pablo Estrella. Sparring calificado de Pablo Chacón. Cuando el boxeador mendocino se preparaba para algún combate mundialista. Siempre estuvo a su lado Pablo Estrella. Un boxeador ejemplar, un deportista querido en la provincia acuyana. Hoy como docente, hoy como profesor. Y en este caso atendiendo a Albín Arrué. Ya vamos a cambiar de camarín. Aquí lo vemos a este boxeador que quiere tratar de colocar su récord en positivo. Repetimos sus números. Dos victorias, dos derrotas y un empate. Ahora sí le damos la bienvenida. Llegó el momento de presentar a un debutante. Él se llama Leandro David Esperante. Pertenece al equipo de Jessica Bopp. Ahí lo vemos con Delfino Pérez. Se viene el pibe de Sarandí. Seguramente habrá caminado por el viaducto. Y alguna vez habrá visto al Coco Grondona jugando para Arsenal. Ya está sobre el cuadrilátero Leandro David Esperante. Nació el 23 de marzo de 1989. Tiene 22 años. Registró un peso de 55 kilos 300. Y hoy debuta como profesional Leandro David Esperante. con Delfino Pérez como rincón principal. Una de las peleas complementarias. En boxeo de primera. Y ahora sí, el momento de presentar a los boxeadores en la voz de Rodolfo Manzanares. A mí me cuesta horror. Permiso, señor. Pelea complementaria de la noche. Categoría Super Gallo. Con un peso de 55.300. 5, 5, 300. De Sarandí, provincia de Buenos Aires. Leandro Esperante. Gracias. Con un peso de 55.300. 5, 5, 300. De Tunuyán, Mendoza. Albín, Alberto Arrué. Gracias. Es árbitro de este combate el señor Pedro Bustos. Son jueces el señor Salvador Núñez, el señor Gustavo Estrella y el señor Pablo Batallón. Muy bien, serán cuatro vueltas. Entre Albina Arrué, que representa a Tunuyán, a la provincia de Mendoza. Y al joven de Sarandí, Leandro Esperante. Del establo de Jessica Bob, en la zona de Avellaneda. El árbitro será Pedro Bustos. En esta pelea complementaria. Serán cuatro las vueltas. Ya estuvimos con el trabajo de Walter Nelson. Y junto a Silvana Carcetti, los estamos acompañando con un equipo de producción de lujo. Con Eduardo Munuera, con el pibe Gallo. Con Eduardo Cabrera en la dirección. Y todo el equipo de Vido Cuatro. Que hoy no pasó por la parrilla. Decepción. De esta manera arranca el combate. Con Albina Arrué. Tratando de empezar a manejar las acciones. Más largo, más estilizado. Leandro Esperante. El boxeador de Sarandí. Observen cómo intenta combinar el pupilo de Delfino Pérez. Vamos a ver cuánto funcionamiento le da la apertura de mano izquierda a Leandro Esperante. Que va a tratar de ser ordenado. El boxeador de Sarandí. Que está a la espera sobre el trabajo de Arrué. Arrué se lo nota con mayor agresividad. Vamos a ver si a todo esto le puede colocar prolijidad. En el momento de lanzar los impactos. Guarda con la cabeza, muchachos. Que avanza bien para cortar las distancias y después trabaja con los golpes cortos. Avanza Arrué. Ahí lo vemos al pupilo de Pablo Estrella. Trabajando sobre el cuerpo del joven Esperante. Que da la impresión que necesita de la distancia para poder elaborar boxeo. Ahí la tiene. Vamos a ver si la sabe aprovechar. Ante el parate. Del pupilo de Estrella. Que sin embargo sigue tomando el centro del ring. Esperante que encuentra la distancia pero que no tiene descarga. No tiene profundidad. Su potencia no es profunda. No maneja tampoco los tiempos de las potencias. Sin embargo intenta con ese ascendente de mano derecha. Leandro Esperante. Que trata de encontrar justeza en esos envíos. Observe no solamente con golpes lineales lo que presenta Esperante. Sino también trata de buscar con el uppercut. Atención que llegó con claridad de Esperante. Encontró el golpe exacto sobre el cuerpo de Albina Arrué. Que se siente incómodo en la pelea. Tiene mayor panorama el pupilo del delfino Pérez. A la hora de poder elaborar un boxeo consistente. Nuevamente Esperante con el cruzado de mano derecha. Trata de responder a Arrué. Que llega bien con el cruzado de izquierda sobre el mentón del boxeador de Sarandí. Cuando le quedan menos de 10 segundos a la primera vuelta. Se está yendo el primer asalto. Hoy estamos en Mendoza. Con una pelea de campeonato del mundo. Campana. Boxeadores a los rincones. Se fue el primero. Y escuchamos a Silvana Carcetti. 10 para Esperante. 9 y medio para Arrué. Si el reglamento de la Federación Argentina de Box. Diría que en este round valdría el empate. O en cada asalto. Le colocaríamos un empate. Porque no hubo gran diferencia. Entre un boxeador por sobre el otro. Quizás en la cantidad estuvo el negocio para Esperante. Que trabajó más. No sé si mejor. Pero en la cantidad ejecutó más golpes. Y seguramente llegaron muchos a destino. Más que Arrué. Que se limitó a tratar de avanzar con las piernas. Y cuando encontraba posición trabajaba con los golpes curvos. Pero que no marcó. No hizo diferencia. Por eso es que el medio punto se lo otorgamos a Leandro Esperante. 10, 9 y medio. Esperante Arrué. Hubo boxeo en la noche de Alemania. Precisamente en Hamburgo. Reiteramos. Alexandre Dimitrenko, el ucranio. Le ganó por puntos en 12 vueltas al inglés Michael Sprott. Estando en juego el título europeo pesado. Cuando nuevamente pasa el ataque. Esperante. Se fue a la lona. Dos. Albina Arrué. La cuenta del árbitro Pedro Bustos. Hablábamos de la claridad que tenía el pibe de Sarandí. Siete. Ocho. Parece estar bien para continuar. El boxeador de Tunuyán recién comienza la segunda vuelta. Y Esperante busca su momento. Nuevamente el cruzado de mano izquierda. Por parte del pibe de Sarandí. Atención que está pasando un buen momento. El chico que pertenece al equipo de trabajo. De la Tuti. De Jessica Bob. Que se siente muy cómodo trabajando en el contragolpe. ¿No? Y que marca la diferencia. Porque tiene panorama más allá de su talla de mayor envergadura. Ante un boxeador que avanza pero que genera poco. Que queda Merced precisamente de Esperante. Que nuevamente está colocando los golpes más certeros. Tiene una calidad para conectar no solamente a la zona alta sino también al cuerpo. Nuevamente. Todo a pedir a favor de Leandro Esperante. Sigue de cerca las acciones el árbitro Pedro Bustos. Tiempo de definición. En el ring de Junín en la provincia de Mendoza. Atención que no está bien. Albina Rue. De esta manera. El pupilo de Delfino Pérez. Conecta los golpes más claros. La toalla. Por parte de Pablo Estrella. La toalla. Y de esta manera. Leandro David Esperante. Consigue su victoria. Como debutante profesional. De esta manera. Así apareció en el mundo de los guantes chicos. Leandro Esperante. Para ganar por knockout técnico en el segundo asalto. Knockout técnico. Con todo y a fondo. Justo. Gracias amigo. A volar la tarjeta. Ahí lo vemos justamente a Esperante. Aquí nos confirma Juan Ledesma. Y nos dice que conoce, que trabaja con el equipo de Jessica Bob. Que esta es la tercera pelea. Atención. Corregimos. Y ganó las tres por knockout con esta. Atención. Las tres por knockout. Corregimos la ficha del juvenil. Y nuevamente como anoche los árbitros empiezan a jugar un papel preponderante. El negativo. Porque acá el árbitro tenía que haberle contado donde que pone la toalla. Parece que el sentido común últimamente no impera en la cabeza de los árbitros. Un minuto de combate. Le regaló prácticamente. Yo me quedo con la corrección. Atención. Tres peleas como profesional. Esta ha sido la tercera. Y las tres la ganó antes del límite. Atención para ajustar los números. Debutó el 8 de julio de este año. Ganando por knockout en el primer asalto. Esto era en Gualeguaychú. Y el 10 de este mes. Frente a Ángel Cancino Jiménez. Ángel Canciano Jiménez. Canciano Jiménez. Ganaba por knockout en el cuarto asalto. Muñeco. El que tiene boca se equivoca a veces. Pasa. Exactamente. Pero me quedé. Es bueno rectificarlo. Por supuesto. Me quedé con la calidad técnica de este joven. Teníamos la... Y que demostró muchas cualidades para marcar el desequilibrio. Atención. Nos corregimos. Tercera pelea como profesional. Para Leandro Esperante. Lo vamos a seguir muy de cerca. Y ahora sí. Escuchamos el fallo de la pelea. Fallo de este combate. Vencedor por knockout al minuto 38 segundos del segundo round. Leandro Esperante. Había regulado todas las fuerzas en el primer asalto para definir este combate apoteótico del trabajo que hizo Leandro Esperante. Ayer como cuestionamos al rincón de Oscar Pereira en su acción, hoy tenemos que felicitar a Pablo Estrella que rápidamente lanzó la toalla cuando entendió que su boxeador ya no tenía ningún tipo de sentido para seguir en el cuadrilátero triunfo de Leandro Esperante. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.